¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Oigan, chiquitos, pues este video es muy diferente a los que suelo hacer. Este video es más de un tema que me cuesta un poco hablarlo, pero que al final, claro que tengo que compartirlo con ustedes. A pesar de que es fuerte para mí, ustedes son parte de mi familia, lo saben. Así que es momento de explicarles, porque también ya me han estado preguntando muchísimo. Y bueno, el tema principal es ¿qué le pasó a Perry en su ojito? ¿O qué le pasa en su ojito? Esa es una pregunta que voy a contestar durante este video. Pero antes que nada, antes de llegar a ese punto, quiero contarles cómo fue que llegó Perry a mi vida. Porque muchos me preguntan también de eso y creo que es un tema muy lindo que quiero compartir hoy. A pesar de que ya se los he dicho en videos pasados, hoy se los quiero compartir de nuevo. Que quiero que sepan cuánto tiempo lleva conmigo y cosas bonitas. Perry, como ustedes saben, es un perrito adoptado. Él llegó conmigo de un tamaño así, miniatura. Era un precioso. Yo en ese momento realmente no estaba preparada para tener un perrito. Porque años atrás tuve uno que se llamaba Cooper, que era un cocker. Y la verdad no amé muchísimo y se enfermó. Estuvo como que muy feo cómo se fue de mi vida. De alguna manera uno pone como una barrera para no volver a sentir pues eso, ¿no? Entonces cuando Perry llegó a mi vida yo dije, no sé si yo quiero un perrito. Y obviamente al verlo, o sea, desde el minuto uno, desde el momento uno, yo dije, este perrito yo me lo quedo. Como les dije, era adoptado. Llegó en una cajita. Le puse Perry porque tenía sus ojitos separados. Entonces veía para una de para el otro. Y ya ven que así es Perry el hornito rinco de Phineas y Ferb. Por eso es que le puse Perry. Eso también se los había dicho. Y bueno, Perry ya tiene nueve años conmigo. O sea, nueve años que me ha dado alegría, me ha dado amor. Es tan fiel, es tan tierno. De verdad lo amo muchísimo. Es mi compañerito de vida. Realmente siempre está conmigo. Y es algo hermoso. No sé cómo explicarles lo que realmente es tener a una mascotita en tu vida. Porque te dan muchísimo amor. Te dan mucho que aprender. Yo sé que cuando un perrito va creciendo, va envejeciendo, ¿verdad? Obviamente. Mi güerito pues tiene nueve años. Hasta eso no está tan grande. Pero como justo no sabemos qué raza es. No sabemos de dónde vienen sus centros. Cuidado con mi tripié. Cuidado con mi tripié. Eso, eso, eso. Ven, ven, ven. Aquí está el güerito. Aquí quédate conmigo. ¡Ay, qué ruido están haciendo! Todo empezó un día que le empezó a lagrimear su ojito. Ese día de hecho hice un video porque se veía mal. Pues yo dije, está triste porque pues literalmente se le veía la lágrima y verlo así para mí fue muy fuerte y feo, triste. Pero lo llevé al veterinario y afortunadamente todo estuvo bien. Le mandaron unas gotitas y dijeron que todo bien, que nada más era como una irritación y que es normal. Le puse sus gotitas y todo y como al tercer día el ojito de perrilla estaba muy bien, perfecto. Entonces yo me quedé con mucha calma, con mucha paz y todo normal. Pero después yo creo que pasó bastante tiempo, como seis meses más o menos. Esto estuvo muy fuerte, realmente estuvo súper fuerte. Me acuerdo que yo desperté ese día. Normalmente siempre que me levanto, él se levanta. O sea, se cuenta que nada más hago esto de mi cama y él hace eso de su cama. O sea, literalmente nos paramos a la par todos los días porque él así es. O sea, siempre, siempre espera que me pare para él parar. Y ese día nos paramos. Yo me empecé a, pues la ropa y así. Y de repente vi que empezó a chocar con todo. O sea, rarísimo. O sea, de verdad, con la pared, con la cama, con el móvil. Y yo, perri, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Bueno, no veía. O sea, pero no veía nada. Empezó a chocar con todo. Imagínense lo fuerte que fue para mí, lo impactante. Porque aparte nunca me lo esperé. O sea, de la noche a la mañana. Un día anterior estábamos grabando un video con el Morrín Fritas. Aquí se los voy a poner. Donde hacíamos travesuras, donde corríamos. Y yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que un día estaba él súper bien. Y al otro día dejó de ver. O sea, para mí era difícil de creerlo, la verdad. Fue muy, muy loco. Obviamente lo cargué. Le dije, perri, tranquilo, aquí estoy contigo. Él como si nada, ¿eh? Eso sí se los voy a decir. O sea, él movía la colita y él se quería ir a todos lados. Pero pues, pará, yo estaba como de, no, ¿qué está pasando? Entré en desesperación muy cañón. Y bueno, total que lo agarré, lo bajo al jardín y dije, voy a ver cómo reacciona, ¿no? Igual, o sea, pues esto socava. No. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, dije, algo raro. No, no, no me explicaba yo cómo de la noche a la mañana podía dejar de ver por completo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo hice cita con, o sea, porque pues tiene que ser no con un veterinario, sino con un especialista en ojitos de perro. Entonces era domingo, yo no podía, o sea, no tenía quien lo revisara y hasta que nos dieron la cita, creo que nos las dieron un martes. Pero ese mismo día que dejó de ver, como a las tres horas, él ya veía de nuevo, como si nada. O sea, él estaba normal. O sea, me entró, esas tres horas para mí fueron locas. O sea, póngase tantito en mi lugar. Cómo de repente Ferri dejó de ver de la nada. Yo no lo podía entender. Ya después vi que normal, o sea, se bajó las escaleras y yo... Entonces, bueno, afortunadamente me dio paso otra vez. Al otro día que fue lunes, igual ya veía. Y el diagnóstico fue que era un problema hereditario de sus ojitos. O sea, ya ven que hay diferentes como cosas que les pasan a los perritos en los ojos. Algunas son cataratas que se pueden operar. En este caso era hereditario. Y me dijeron, es que ya no hay nada que hacer. Fue muy fuerte para mí, obviamente, saber que es como algo de herencia de sus papas. Se va desgastando su ojito y literalmente va dejando de ver, ¿no? Parcialmente. O sea, no de la noche a la mañana, sino parcialmente. Esto ya lleva más de un año. En ese momento, obviamente, para mí fue muy fuerte escucharlo. La verdad, sí lloré muchísimo. No me veía. O sea, yo decía, es que no, no puede pasar listo a Perry. Lloré bastante. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero dije, ¿qué tengo que hacer? Hay de dos. Te pones muy triste, lloras y vives en esa parte triste porque por el diagnóstico. O la otra es estar con él, ¿no? Obviamente decidí estar con él. Después pasó bastante tiempo. Me dieron tratamiento para su ojito. Vitaminas para que le dure bastante la vista. Y quise una segunda opinión, más por el hecho de, yo sé que a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Muy en el fondo, en mí decía, yo creo que puedo hacer algo y a lo mejor algo pasó y ya está bien. ¿Saben? O sea, como que yo me ilusionaba mucho con eso. Pero, bueno, fui al veterinario. Lo checaron de nuevo. Esto fue apenas, fue en diciembre del año pasado. No tiene mucho. Y me dieron el mismo diagnóstico. Entonces, eso es lo que le pasa a Perry. De un ojito, que es el que le ven azulito, de ese ojito ya no ven nada. O sea, ya no ven nada de ese ojito. Del otro sí, aunque la veterinaria sí me dijo que se le hace muy extraño. Me dice, es que realmente qué loco que sí siga viendo porque les hacen pruebas. O sea, literal, como que les ponen así. Y no reacciona su ojito. Entonces, me dice, se me hace raro. O sea, si yo lo viera y no viera cómo se desenvuelve aquí en el consultorio, te podría decir que es un perrito ciego. Pero sí ve. Entonces, al final de cuentas, les voy a decir qué pasa. De su ojito, feliz, mi amor, izquierdo, ya no ve nada. No se puede operar, no se puede hacer absolutamente nada. Del ojito derecho ve poco. Pero yo, como su dueña y que siempre estoy con él, me sorprende. Porque hace, o sea, normalmente sí en la noche choca, en la noche es cuando como que, ah, mi chiquito. Realmente él está feliz y él ve y él se desenvuelve muy bien. Y lo llevo a pasear y camina y jugamos, nos hacemos travesuras y él sigue viendo. O sea, eso a mí me pone muy feliz realmente. Siento que él hace mucho esfuerzo para estar bien porque él sabe lo importante que es para mí. Porque él sabe que estoy con él, ¿no? Y se siente querido y siento que hace un esfuerzo triple para seguir viendo, no sé cómo decirles. Decirles, sí, sí es triste pensar que en algún momento va a dejar de ver por completo. Perdón. Claro que me duele. Sin embargo, yo me hice fuerte. O sea, desde el primer diagnóstico que me dieron, como les dije, tenía dos opciones. Una, ponerme triste y no hacer nada. O la otra, simplemente elegir estar con él. Así que yo elijo estar con él. Elijo cuidarlo. Elijo hacerlo. Bueno, elijo hacer que él se sienta bien, que se sienta seguro. Y así va a ser siempre. No sabemos cuánto tiempo vaya a seguir viendo. Yo le pido a Dios que ojalá sea mucho tiempo más. Pero si en algún momento él deja de ver. Hay una ventaja acá que me dice la veterinaria y que creo que es importante decirles. Él no va a sufrir. Él no va a sufrir para nada. De hecho, él es muy feliz. Es un perrito muy feliz. Siempre lo ves moviendo la colita, haciendo travesuras. Él es muy feliz. No le va a doler nada. Y eso es lo que me dijo la veterinaria. Quédate tranquila porque esto es algo que pasa. A muchos perritos les pasa. Seguramente varios de ustedes han pasado por algo similar y es fuerte. Pero nosotros solo lo que nos queda es estar con ellos en el proceso. Hacerlos sentir amados. Como me dice, ellos son tan inteligentes que aunque no vea, él va a saber desenvolverse por los lugares que conoce. Este departamento, mi casa, mi mamá, el jardín, todo eso. De verdad, se desplaza como si nada. Perry va a estar bien. Él no va a sufrir nada. La que va a sufrir es de ya. Él va a estar muy bien. Cada que alguien se lo encuentra en la calle, le da mucho amor. Lo quieren mucho y aparte les da mucha ternura. Les dan mucho amor y él lo sabe, lo siente y él es muy feliz. Así que les quiero agradecer mucho por ese amor que le tienen. Por el amor que nos tienen. Se los comparto de todo corazón. Y bueno, esta es la historia de por qué tiene el ojito así en mi Perry. Nosotros vamos a seguir siendo los mismos loquitos traviesos. ¿Puedes despedirte de ellos? Diles que eres muy feliz, mi amor. Ay, aparte es bien travieso, ¿verdad? ¿Te gusta que te cante? ¿Verdad que ayer te canté una canción? Gracias por estar con nosotros. Y por cierto, creo que es un buen momento para anunciarles esto. Y es que ustedes me han dicho que para cuándo voy a hacer otra canción. Y la próxima canción va a ser pronto. Y va a ser dedicada a Perry. Y la próxima canción va a seriendo el ojito. ¡Te Ooh! ¡Teuxo, teuxo! ¡Teuxo, teuxo! ¡Gracias!